Bueno, seguimos avanzando, voy a conversar con gusto, dice por ahí Se llama la chica difícil o Sonora y sus ojos negros, dice Tanto que me gusta que era Sonora y nomás no cae nada Se me hace que este, este se la inventaron, nomás por inventársela, en serio Saludos a toda la raza de Sonora, con todo respeto, ya tenemos alguien de Sonora por aquí Háganle cuenta que yo soy de Sonora A todos los coras, saludazos, saludazos Saludos, algo que nunca falle, puro pichón En un camión de pasajero, de esos que van a Sonora Yo iba cansado en mi sueño, no puedo soñar, señora Con todos los ojos negros, de verás, son cantadora Ha llegado los moches, yo le pido en los podales, me pregunto qué onda Le digo que de nada, él va para la montanera, a visitar a sus padres Yo iba un arbolsillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para mí, yo hice mi rimo un poquito Pero él sale tarde claro, se dejó la bomba de cito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es cómica, agua aprienta o caramea Y va para la montanera, a la montanera, a la montanera, a la montanera Con Santa no hay mal tabaco, siempre fue muy maltratada Si no me han herido tanto, no me lo trajeran abrazar A usted lo mandó a Le Gonzalo, para que yo lo encontrara Bueno, no es tu espeñasco, no crean que los he olvidado ¿Y dónde crees que le di el besito? En Santana